Los bravos de Juárez se enfrentarán el día de hoy al Pachuca, partido que se jugará a las 8 de la noche en el Estadio Olímpico Benito Juárez y que corresponde a la jornada 14 del torneo Closura 2022. El siguiente rival del FC Juárez es el actual líder del torneo, los Tuzos de Pachuca, club que tiene 9 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Por su parte, los fronterizos se encuentran en la última posición con 9 derrotas, 2 empates y 2 victorias. Paul Irving lanzó otra séptima entrada y los atléticos de Oakland superaron este jueves 6-3 a los Tampa Bay para llevarse 3 de 4 juegos de la serie ante los Reyes. Irving que permitió 3 carreras y 5 hits, esto en las 6 entradas y un tercio y los atléticos que están en el proceso de reconstrucción con el nuevo manager Mark Koza, mejoraron con una forja de 4-3. Dos de las carreras frente a Irving fueron de sus últimos ening. Stephen Curry clavó el balón de dos manos durante el entrenamiento y dijo que se siente, para óptimas condiciones, sobre la posibilidad de estar en la cancha en el primer partido de la postemporada de Golden State. Esto sería el sábado ante Denver. Curry dio un paso importante en su recuperación del esguince en el ligamento del pie izquierdo y esto con un encuentro de práctica el día jueves. Si disputas el primer juego con el compromiso, seguro seré titular, es como mencionó el jugador Stephen Curry. El primer año futbolístico del Barcelona sin Lionel Messi era ya malo de por sí, pero el jueves se tornó peor aún, luego de que el conjunto español fuera eliminado de la Europa League, el torneo europeo de segunda categoría. Pues el Frankfurt sorprendió al Barca en el mismo Camp Nou, esto al imponerse por 3-2 para avanzar con un marcador global de 4-3 tras imponerse también en el juego de ida. El club catalán era favorito para conquistar el único trofeo que faltaba en sus vitrinas. Y esto sería todo para el silbatazo del día de hoy. Recuerda seguirnos en www.netnoticias.mx y no perderte nada de tus deportes favoritos. Yo soy Ángel Enriquez y nos vemos hasta la próxima.